bueno pues por fin por fin vamos a lavar a vagabundo estoy aquí en Phoenix vamos a darle un shower porque bien merecido se lo tiene la verdad ya lo tienen muy descuidado y pues yo la verdad no lo lavé porque dijeron que iba a estar mal el clima pero ya 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 vamos a ponerlo hermoso como siempre lo traemos nosotros sale y después hacer la mini lo bueno que está solito solito le toca baño a vagabundo ahora si aunque lo quieran así lo lavan aquí obviamente es como una de las mangueras a presión lavan pistolas tiene diferentes mangueras cada manguera tiene diferente función y pues la verdad nos vamos a lavarlo ¿no? espero que va a quedar precioso va a quedar precioso vagabundo estoy cansada pero tenía que llegar a lavarlo la verdad ya no puedo era como uy es como una punta de un cuchillo que va a estar lastimando así que que ridícula pero la verdad la mugre conmigo no va sale ahorita les voy a mostrar que al final ya como quedaba algo todo tengan una estupenda noche para dormir tranquila pues están dormidos con el tractor limpio sale cuídense ahí se los muestro al final sale así está vagabundo de mugroso la verdad no es mi estilo ustedes lo saben perfectamente yo siempre traigo el troquer re chinando de limpio pero esta vez la verdad quien lo tuvo la semana y media que yo estuve fuera la verdad pues me lo trajo muy mal yo se lo entregué limpiecito y me lo entregó hecho un asco y la verdad yo no no lo lavé porque como les comenté pues iba a ir a denver y me dijeron que estaba nevando entonces no tendría caso pero ahorita lo vamos a dejar chulo de precioso esta no es mi caja mi caja está en el taller porque hasta con esa la descompuso le voló una volvera de atrás de las mías wow un show un show pero bueno no ahorita vamos a dejar a vagabundo sumamente vamos a dejar a vagabundo no es mi caja está en el taller la descompusen la descompusen la descompusen la descompusen la descompusen